Es el Festival de la Luz que se celebra hoy en la noche, a partir de las 8 de la noche. Hay que llegar antes obviamente porque esperan 50 mil personas en todo el malecón, locales, turistas, en fin, todos disfrutando de un espectáculo de pirotecnia. Mañana, que es el día principal del maratón, es el maratón con el plus que le damos del maratón de las bandas, donde más de 21 bandas van a estar tocando a lo largo de la carrera para amenizar y para motivar a los corredores y amenizar obviamente a todos los visitantes que vamos a tener. Se esperan alrededor de 10 mil participantes en la carrera. Es un fin de semana con muchos eventos importantes. Tenemos la visita del embajador de Alemania, que viene junto con la representante de la UNESCO a dar una vuelta a las labradas. En fin, hay muchas actividades importantes el día de hoy, siendo coronadas con el maratón, con el Festival de la Luz y con el maratón de las bandas.